Con el espíritu navideño a mil están viviendo diciembre muchos conductores de la capital. Aman tanto esta época que quieren expresarlo de todas las maneras posibles. Y la decoración alusiva a dos de las fechas tan esperadas del año la extendieron a sus medios de transporte. Los vehículos van de un lado a otro con los cuernitos de reno, un accesorio que lleva varios años tomando protagonismo en esta temporada, al punto de volverse una tendencia mientras duran las fiestas decembrinas. Se encuentran en tiendas en línea, establecimientos de ventas de accesorios ubicados en mercados y centros comerciales. Pero el punto más accesible de conseguir para los mismos conductores son los semáforos. En los del Jonathan González, sector cercano al Hospital Militar, punto que los visitantes de los departamentos cercano a Managua conocen como referencia, allí los emprendedores del comercio informal y popular los venden a 360 Córdobas, ya sea que usted los quiera para su vehículo o para regalarlos.